Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí esperando y haciendo todo lo posible por poderlos atender y ayudarles con su empoderamiento. A construir el conocimiento a nivel de la parte de programación, creando software para empresas con la posibilidad de que usted aquí paso a paso tenga el escenario y lo pueda lograr. Bien, estamos entrando al video World Project número 044. Este es el PT-03IG, es la fase 1 y en este video contemplaremos como contenido mostrarles a ustedes, ilustrarles detalle a detalle, como construimos el código para darle función al botón que tiene que ver con guardar un registro dentro del proceso de la fase 1 del World Project. Entonces arranquemos ese proceso. Bueno, entonces vamos a empezar aquí primero por entrar a nuestro World Project. ahí está. Bueno, entonces nuestro World Project tiene lo siguiente. Cuando nosotros estamos entrando aquí, entramos aquí, le damos un 1, 2, 3. Entonces la idea es que cuando estamos ingresando ese registro directamente, que es la empresa, quede esto guardado en un espacio que dice aquí, que dice aquí consultar, en el cual nosotros podamos observar, cuando estamos entrando, podamos observar, por ejemplo, a nivel de la fase 1, cuando hemos agregado un dato, ¿correcto? En la anterior parte vimos nosotros cuando agregamos en personas, por ejemplo, el ingreso del talento, el cambio del talento, lo que era dar de baja, ¿no es cierto? Bueno, etcétera. Entonces en esta parte vamos a hablar de la empresa, ¿sí? El módulo acá tiene que decir fase 1, ¿listo? Fase 1, ¿ok? Bueno, y acá tiene que decir ingreso, ingreso, empresa, ingreso. Entonces ahí sería, por ejemplo, IG, E, MP y el código de la empresa, ¿sí? MP22001, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a establecer esa parte? Entonces vamos a salir de aquí un momento. Entonces, estamos en la fase 1, cuando nosotros decimos aquí ingresar, ahí podemos apreciar, entonces, lo último que hicimos nosotros fue que en el control OBS empresa, que tiene que ver con darle una observación a la empresa que estamos incluyendo, en el momento en que lo hacemos, este botón guardar registro se prende en verde, ¿sí? Lo otro que tenemos que establecer es un cuadro aquí grande para poder trabajar lo que son las ayudas, las más importantes que se requieren aquí. El otro punto, que es el tercer punto, es el establecer una consulta de actualización para el trabajo del contador, ¿de acuerdo? Para eso habíamos creado una variable pública, tanto para el nombre del contador como para el número del contador, ¿sí? Esas son dos cosas que se vuelven funciones públicas y las tenemos que establecer en nuestra consulta de actualización, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a proceder a hacer esa parte. Entonces aquí vamos a cerrar. Bueno, necesitamos construir un contador. Entonces, para construir un contador, nosotros tenemos aquí en la parte que tiene que ver con las actualizaciones, ¿sí? Tenemos aquí un QR, Raya al piso A, C, Raya al piso Fase 1, Raya al piso TAC, ECO, ¿sí? Porque viene de la actividad económica de la tabla alternativa, ¿sí? Bueno, entonces vamos a crear aquí en el diseño de consulta, vamos a buscar acá tipo contador, hace agregar aquí y aceptar, entonces tanto el primero como el segundo, los vamos a incorporar en el data query, ¿ahí? ¿listo? Entonces el tipo, entonces cuando se habla de actualizar, entonces el tipo, entonces estamos hablando del criterio, el criterio, ahí tenemos que exponer el LVP, tipo, ¿no? Ahí salía la palabra tipo, empresa, entonces le damos un Enter, y aparece el símbolo de paréntesis abierto, entonces solamente sería completarlo poniéndole el paréntesis cerrado, ¿listo? Y la actualización tiene que ser con el número, entonces en este caso el número vendría siendo el LVP, ¿no es cierto? NRO, y ahí aparece NRO y de EMP, entonces le damos ahí un Enter y también le ponemos el paréntesis. Bueno, hasta ahí, esa es la consulta de actualización a la cual le daríamos un clic, le diríamos guardar, ¿qué nombre le pondríamos a esto? Q, R, Y, raya al piso, AC, raya al piso, fase 1, fase 1, raya al piso, número C, DOR, cuando hablamos de la palabra número C, DOR nos referimos al número del contador, ¿listo? Entonces la vamos a aceptar, entonces eso ya está ahí perfecto, ya está listo, entonces guardamos acá, le decimos aquí cerrar. Bien, ¿qué sigue luego? Nosotros tenemos que establecer un código que nos permita poder agregar un registro a la tabla que se llama acceso usuarios, ¿no es cierto? Pero para eso nosotros tenemos algo que nos puede servir en este punto, sería el caso por ejemplo de, bueno por ejemplo el de DAO usuarios, entonces nos puede servir, pero antes de eso vamos a adecuar unas cositas muy importantes acá, entonces vamos a mirar aquí rápidamente la palabra fase 1, ahí está fase 1, entonces aquí le decimos MG, FR, MIG, fase 1, clic derecho, vista, diseño, entonces este botón que dice guardar, acá le decimos hoja de propiedades, vamos al evento y aquí donde dice al hacer un clic, ahí vamos a establecer el código que se impulsa a través del procedimiento de evento, dentro de este botón que se llama BTN guardar, entonces ¿qué es lo primero que nosotros acá tenemos que hacer? Vamos a dar un espacio y aquí le vamos a decir IF, IF, entonces lo primero que hacemos es establecer un cuadro mensaje con dos botones que diga uno sí, el otro diga no, entonces va así, entonces le decimos MSG VOS entre paréntesis y entre comillas, aquí cerramos con paréntesis para poder ahí establecer, entonces ¿qué mensaje tenemos que escribir acá? entonces guarda, registro, coma, prosigue, prosigue con una interrogación, entonces aquí ponemos una coma, acá le decimos BB, yes, no, otra coma, título BT, abre paréntesis, cierra paréntesis y luego pasamos después al paréntesis cerrado siguiente y le hicimos igual y ahí le decimos BB, yes, ¿sí? y luego DEN, entonces ahí empieza nuestro ejercicio del condicional, pero aquí le vamos a decir ELSE, aquí le vamos a decir EN IF, pero antes de eso aquí le vamos a decir ELSE, o sea, ¿qué es lo que vamos a escribir en ELSE? En el ELSE escribimos lo que sucede cuando nosotros oprimimos el botón NO, entonces cuando oprimimos el botón NO, entonces vamos a sacar un mensaje que diga MSG VOS entre comillas que diga NO SE GUARDÓ EL REGISTRO, coma, saldrá, saldrá del formulario, ¿listo? le decimos acá, coma, BBINFORMATION, coma, título, título BT, abre paréntesis, cierra paréntesis, luego le decimos en ese momento DO CMD CLOSE AC FOR, coma, MI, punto, N, A, M, NAME, ¿sí? y luego EXISUB, EXISUB para que ahí termine su punto, eso es lo que ocurriría cuando nosotros vamos a decirle NO, que no guarde nada, pero ¿qué ocurre cuando nosotros le decimos que sí? que sí vamos a guardar, entonces en ese momento, ¿no? cuando vamos a guardar, lo que vamos a hacer es establecer el método DAO, entonces el método DAO, nosotros ya lo tenemos por allá en alguna partecita, entonces lo que vamos a hacer simplemente es buscar ese código, lo vamos a copiar y lo vamos a traer aquí y lo vamos a pegar, no más, ¿de acuerdo? entonces para eso, cerramos aquí un momento, guardamos aquí un momento, salimos de aquí, buscamos ese método que se llama aquí, con DAO, usuario, ahí está, ahí lo tenemos y este es el que vamos a capturar, entonces en el momento en que se dice guardar registro, ahí lo tenemos, vamos a mirar el código acá, perfecto, entonces ahí está, entonces vamos vamos a tomarlo, todo eso lo vamos a tomar, ahí, control C, control C, sí, control C, aunque espérate un momentico, vamos a hacer algo mejor acá, no, espere, lo vamos a hacer más práctico, cerremos acá, vamos mejor, ya voy aquí, todos los IG que tenemos en este momento, entonces aquí tenemos el IG personas, clic derecho, vista diseños, cojamos mejor el código de IG personas, ese está más completo, entonces aquí propiedades, vamos aquí a la ficha de evento, nos remitimos a la propiedad al hacer clic, cogemos el procedimiento evento, lo cargamos, ahí está, entonces ahí está nuestro término, entonces ahí tenemos el método DAO, listo, el método DAO, ok, entonces vamos a tomarlo, hasta ahí, vamos vamos a tomarlo, ok, entonces todo esto que tenemos acá, control C, ahí, vamos entonces a tomar ese pedacito y vamos a salir de aquí un momento, clic derecho, cerrar, ahí le decimos que no, y nos vamos a ir aquí a EFRMIG fase 1, clic derecho, vista diseño, y nos vamos a ubicar aquí en el botón de guardar registro, le damos aquí, le decimos aquí baja de propiedades, ahí entonces vamos a activar, bueno, entonces tenemos acá lo siguiente, estamos exactamente acá, en este espacio, en esta línea, ahí en esa lineecita, entonces ahí vamos a pegar, vamos a pegar ahí la información que tenemos aquí, listo, hasta acá está, entonces aquí está baulador para que corra un poquito acá, entonces dice así, dice, ok, la primera línea dice din db1 asdao.database, din rs1 asdao.recordset, din rs2 asdao.recordset, acuérdense de algo importante, que cuando nosotros vamos a ingresar a esa empresa, nosotros tenemos un dato que ya tiene la llave, ¿no es cierto?, por aquí, en alguna parte tenemos esa llavecita, esa llavecita se llama bpi del llave emp, ¿de acuerdo?, bpi del llave emp, bueno, entonces, ahí, vamos entonces, el rs2, listo, ahí está, luego activamos el set, entonces, set db1 igual db1.openrecordset, entre comillas, entre paréntesis, m, usuarios, set rs2 igual db1.openrecordset, entre comillas y entre paréntesis, m, usuarios, acceso, entonces, estas tres, ¿sí?, están activándose, se activa la base de datos y se activa la tabla 1 y la tabla 2, mencionadas como están ahí, se posiciona el cursor en el rs2, o sea, en el m, usuarios, acceso, lo movemos al final, móvil as, y vamos a adicionar un registro, con rs2.add new, ahí entonces, adicionamos, todos los datos que tenemos ahí, no sirven porque son los datos que quedan establecidos cuando nosotros estamos entrando con el usuario, en el momento en que decimos, empezar una labor, ahí ya se está generando unos valores, entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros aquí es cambiar la parte de novedad por lo siguiente, entonces, ahí dice ingreso, talento, entonces, aquí le vamos a decir así, ING, ¿no es cierto?, ING, raya, ENP, raya, ¿no?, entonces, ING, raya, bueno, ahí podemos decirlo así, espacio y el símbolo ampersand, y ahí entonces viene la llave, que en este caso sería BP, ahí por ejemplo sería BP, ID, ID, llave, EMP, ¿listo?, flecha abajo, ya ahí quedó, ¿qué módulo es?, no es personas, es fase 1, ¿sí?, entonces ahí escribimos fase 1, ¿listo?, fase 1, sigue con la siguiente variable, que es la hora del acceso, el nombre del perfil, la clave con la que se entró, ¿sí?, entonces está la fecha, está el nombre del usuario, está el código del usuario, y ya se actualiza, ¿no?, se actualiza, bueno, terminado eso, entonces, se cierran los récords C, tanto el 1 como el 2, y se limpian las variables rs1, rs2, después viene un mensaje que dice 2md, run, command, accmd, save, ¿no es cierto?, sálvese, y después dice, su registro se guardó exitosamente, listo, perfecto, después de que eso pase, entonces viene lo que es establecer el contador, ¿sí?, el contador, entonces recordemos que al establecer el contador, en ese momento, nosotros le decimos acá, docmd.setwarnes, ¿no?, entonces aquí ponemos false, ¿listo?, false, setwarnes, false, esto es entre paréntesis, entre paréntesis, false, ok, ahí, enter, correcto, viene entonces y se activa la consulta de actualización, entonces le decimos 2md.openquery, entre comillas, entonces ahí sería qry, raya al piso, ac, raya al piso, fase 1, raya al piso, nro, es el número sedor, ¿sí?, y cerramos con comillas, ¿listo?, ahorita rectificamos, luego volvemos a normal, a establecer otra vez ese sistema, entonces 2md.setwarnes, ahí está, y le ponemos true, ese primero y el segundo, recordemos que lo que hace es que desactiva la leyenda que dice, se va a actualizar un registro, procede, sí o no, ¿listo?, pero para que terminemos acá, nosotros tenemos que decirle un mensaje, ¿sí?, un mensaje, que sería en este caso el siguiente, msgbos, entre comillas, le diríamos, se guardó acción en, 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 ¿cómo le podemos decir?, acción en usuarios, ¿sí?, espacio, bueno, entonces aquí podemos decir lo siguiente, símbolo a empezar, espacio, rayita al piso, ahí seguimos con la línea, otra cosa que diga, se guardó, se guardó, se guardó, eh, registro, ¿sí?, y se, ahí entonces dejamos otra escomilla, espacio, símbolo a empezar, espacio, rayita al piso, partimos ahí, y lo último piso, contador, empresa, ¿listo?, bebe information, coma, título, vete, abre paréntesis y reparentesis, ¿listo?, y ahí termina, ¿sí?, y ahí termina el proceso, ahí termina el proceso, entonces, hasta ahí tenemos que, se actualiza una consulta que se llama QR, Y, A, C, fase 1, aquí vamos a mirar un momentico esa parte, vamos a mirar aquí, fase 1, fase 1, ahí está, se llama QR, Y, rayal piso, A, C, rayal piso, fase 1, rayal piso, N, R, O, rayal piso, C, D, ¿listo?, eso es lo que aparece allá, ¿de acuerdo?, eso es lo que aparece allá, QR, Y, rayal piso, A, C, rayal piso, fase 1, rayal piso, N, R, O, C, D, ¿listo?, bueno, entonces, se actualizó, se guardó el registro, perfecto, entonces, ya prácticamente no es más ahí lo que toca hacer en esa parte, entonces, ¿qué ha consignado él?, ING, raya, entonces, va a aparecer EMP, raya 22001, por ejemplo, ¿sí?, y el módulo será fase 1, nada más, eso es todo lo que tenemos que hacer ahí, eso es todo, entonces, aquí, hacemos todo el proceso, aquí guardamos, entonces, aquí en este momento aparece una parte que dice, su registro se guardó exitosamente, se actualiza el contador, se manda un mensaje al usuario para, para notificarle lo que sucedió, punto, si no llega a hacer nada, si no llega a suceder nada, pues, simplemente se notifica también al usuario de que algo no va a pasar, y que simplemente sale del sistema, ¿de acuerdo?, bueno, entonces, eso es todo, ahí salimos, entonces, ahora, una vez que ya tenemos eso, ¿qué nos quedaría pendiente hacer en este formulario? la parte que nos queda pendiente es hacer el cuadrito de las ayudas, entonces, en el cuadro de las ayudas es más fácil que manejemos una etiqueta, ¿por qué la etiqueta?, porque la etiqueta no se puede modificar, es decir, la etiqueta está cerrada, así que si un usuario intenta manipularla, no, 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 no puede hacerlo, ¿de acuerdo?, entonces, para eso vamos a montar aquí una etiqueta en este espacio, una etiqueta que diga, por ejemplo, aquí, ahí, puede ser, ahí, ahí, una etiqueta, entonces, en esa etiqueta decimos, aquí se presentan diferentes ayudas sobre botones importantes, ¿sí?, importantes, ¿listo?, ok, entonces, ahí está, le vamos a poner aquí negrita, ahí está, podemos dejarlo en un color amarillo, ¿sí?, podemos ponerle un pequeño diseño acá, entonces, donde dice hoja de propiedades, donde dice formato, donde dice etiqueta, donde dice efecto especial, ahí dice sin relieve, ahora vamos aquí, le decimos sombreado, listo, pongámosle acá en formato un color, dejémoslo con color negro, listo, ahí aparece ya, y centrémoslo, centrémoslo ahí, entonces, ahí dirá lo siguiente, cuando toquemos este, cuando toquemos este botón que está aquí, que dice ni de empresa, ahí, ahí, entonces, ahí establecemos una ayuda, pero, entonces, ¿cómo vamos a llamar esta etiqueta?, diseño, hoja de propiedades, en otras, ahí le vamos a poner lo siguiente, vamos a ponerle, txt ayuda, txt ayuda, listo, ok, txt ayuda, entonces, paramos acá, y escribimos lo siguiente, entonces, hoja de propiedades, entonces, vamos aquí a eventos, y hay una parte que dice al mover el mouse, ahí, entonces, acá le decimos esto, le decimos, txt ayuda.caption es igual, ahí, entonces, ¿cuál es el mensaje que debe salir ahí? Bueno, este control le permite incluir el need de una empresa, espacio, tenemos con comillas, espacio, símbolo concatenar, espacio, la rayita al piso, enter, si existe, muestra el detalle, pero, si no, pero, si no, entonces, comilla, espacio, concatenar, espacio, rayita al piso, pero, si no, entonces, simplemente, ahí, pero, si no, entonces, prosigue con, con, la inclusión de todos los datos del registro, cerra con comillas, coma, p, ahí, entonces, sería, mmm, ah, bueno, eso sería todo, porque recordemos que solamente es una leyenda que se postula ahí en esa etiqueta, nada más, listo, se postula en esa etiqueta, bueno, entonces, cerramos ahí, si quisiéramos poner más información, ¿no?, más información, entonces, por ejemplo, acá, en este botón que habla sobre deshacer, entonces, ahí, por ejemplo, donde dice al mover el mouse, ahí, generar código, aceptar, entonces, ahí le este botón deshace todo lo escrito en este registro, espacio, cierro con comillas, símbolo de concatenar, espacio, rayita al piso para partir ahí, y ahí colocamos la comilla, dice, por tanto, no guarda ningún dato, listo, eso es todo, entonces, cerramos ahí, bueno, sigamos para este botón acá, este botón, entonces, ahí, hoja de propiedades también al mover el mouse, ahí, entonces, guardar registro, aceptar, entonces, ahí le anotamos lo siguiente, txt, ayuda, punto, caption, igual, entre comillas, ¿no es cierto?, entonces, ahí le decimos, este botón, guarda el registro, coma, luego, actualiza el espacio, cerramos ahí con comillas, espacio, concatenar, espacio, rayita al piso, enter, abrimos con comillas aquí, el contador, ¿sí?, entonces, este botón, guarda el registro, luego, actualiza el contador, de empresa, ¿sí?, de empresa, bueno, eso es todo, no tiene nada más ahí, bueno, entonces, salimos de ahí, entonces, como se darán cuenta, las ayudas que hemos establecido ahí son, una, dos, tres, y aquí, este botoncito que está acá, le vamos a decir también otra cosa, aquí, mover al mouse, ahí, entonces, generar código, aceptar, entonces, ahí vamos a escribir lo siguiente, txt ayuda, punto, caption, es igual, entre comillas, entonces, ahí le decimos, este botón, le permite salir del formulario, listo, no más, eso es todo, le permite salir del formulario, entonces, ya con esto, queda listo, ¿no?, entonces, no es nada más acá, guardamos la información y ya, pues, nos quedó listo para poder trabajarlo, entonces, ¿cuántos elementos en fase 1 se nos fueron?, la empresa, la tabla alternativa que tiene las activas, ah, aquí me faltó una cosa para anotar, otra actividad, aquí, porque dice restaurante, pero resulta que aquí, le damos un enter, y aquí nos falta una que se llama panadería, listo, panadería, bueno, si existen más actividades, pues, vamos agregándola, ¿no?, porque pueden haber muchas, pueden haber muchas, pero, pues, las más importantes son esas, bueno, entonces, uno, tenemos cuántas consultas, una y muy importante, que es la consulta del contador, y tenemos otra consulta de actualización, que tiene que ver con, cuando uno escribe un dato en minúscula y él se lo cambia inmediatamente por mayúscula, tenemos el menú y tenemos el formulario que nos permite ingresar la información, que se llama FRM IG, fase 1, eso es todo lo que tenemos nosotros de fase 1, listo, entonces, ahora aquí le decimos inicial, ahí está, entonces, vamos a proceder a meter un dato, entonces, acá, ya, ya, Sandra, le damos un enter, un, dos, tres, vamos aquí a la fase 1, entonces, le decimos asignar, ya aparece ahí, entonces, ahí, si nosotros vamos y tocamos allá, ya dice, este botón le permite salir del formulario, este botón deshace todo lo escrito en el registro, por tanto, no guarda ningún dato, este botón guarda el registro, luego actualiza el contador, y acá, dice, este control le permite incluir el NID de una empresa, si existe, muestra el detalle, pero si no, pero si no, entonces, pero sigue con la inclusión de todos los datos del registro, punto, no tiene nada más ahí, ¿no? Bueno, entonces, metemos la fecha, entonces, aquí, control, shift y coma, para meter la fecha, luego viene, entonces, el NID, entonces, en este caso, vamos a poner el NID mío, ¿no? Entonces, 51, 771, 419, no más, no existo, ahí dice, el registro no existe en la tabla, está disponible para recibir este NID, para ser agregado, listo, enter, entonces, ya cae en el régimen, entonces, aquí le digo al flecha abajo, y ahí le digo simplificado, porque soy una persona natural, nombre de la empresa, le voy a poner aquí, escuela virtual, escuela virtual, info, Yaya Tech, listo, representante, Yaya, Wilches, Sandra, Liliana, listo, dirección, entonces, carrera, 108, 142, 46, listo, bueno, siguiente, móvil, entonces, 3, 22, 902, 32, 05, siguiente, actividad, entonces, al flecha abajo, entonces, aquí le vamos a poner la escuela, que es el número 5, observaciones, entonces, 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 podríamos ponerlo así, ente virtual de formación para el desarrollo del talento humano, cuando le doy un enter, ya, ustedes podrán darse cuenta, dice, guardar registro, ¿sí? Ahí el botón ya está prendido, como ya está prendido, ¿qué significa? Que si yo le doy un clic, a ese botón, él me guarda el registro, entonces, aquí le voy a decir, guardar el registro, en ese momento, dice, guardar registro, prosigue, ¿sí o no? Entonces, yo le digo, sí, yo prosigo, entonces, ya en ese momento, su registro se guardó exitosamente, cuando le doy otro enter, entonces, me dice, se guardó acción en usuario, se guardó registro, y se actualizó contador y empresas, perfecto, listo, entonces, ya podemos aquí salir, listo, podemos salir, entonces, solamente echemos una miradita, aquí en cerrar, y miremos, a través de fase 1, cómo nos quedó la tabla, entonces, ahí en la tabla podemos ver, el registro está incorporado, pero, aquí vemos una cosa que pasó, los datos del registro no se guardaron, los datos del registro no se guardaron, entonces, puede ser porque sencillamente la instrucción que tiene que ver con guardar, tenía que estar antes de proceder, antes de proceder, entonces, vamos a borrar aquí esta parte, eliminemos este registro, digamosle que sí, cerremos acá, miremos el contador, cómo nos quedó, aquí, contador, el contador seguramente sí se actualizó, ahí está, 2201, entonces, acá, cerremos, listo, entonces, qué tenemos que hacer acá, IG, entonces, acá, FMIG, entonces, ese término es puesto en el botón de guardar, vamos a ponerlo por acá, ¿sí? este 12M de SAVE, debe estar justamente, acá, control X, debe estar, es al principio, ¿sí? o sea, aquí, en este punto, debe estar ahí, apareciendo, ahí, se guarda ahí para que, el dato que he consignado, después de que queda consignado, entonces, ya pues lo demás prosigue, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Listo, entonces, vamos a salvar aquí, y vamos a repetir la operación nuevamente, guardar, cerrar, entonces, otra vez volvemos a decirle acá, inicial, ahí, vamos a entrar acá, Yaya Sandra, enter, le escribimos acá, 1, 2, 3, enter, hay una cosa que sí sucedió, y es que en usuarios, en donde dice consultar, donde dice, Yaya Sandra, el dato sí se incorporó ahí, ¿sí? Mire, fase 1, ahí ese dato sí se metió, entonces, como ese dato se metió ahí, vamos a hacer lo siguiente, un clic derecho, este datico, que está acá, no se puede eliminar por ahora, entonces, bueno, vamos a quitarle acá, dejámoslo aquí en cero, vamos a, ah, pero tampoco se puede aquí quitar, bueno, nos va a quedar doble, va a quedar doble, este va a quedar doble, pero entonces, este es de las 13.50, el que esté siguiente, ese ya estará correcto, ¿no? Bueno, ok, cerremos acá un momento, cerremos acá, bueno, entonces, vamos nuevamente a la fase 1, ah, pero antes que nada, arranquemos acá, procesos, acá, contador, empresa, entonces, acá pongámosle otra vez, cero, ¿listo? guardamos y salimos, listo, fase 1, entonces, asignar, ahí aparece eso, entonces, le decimos aquí, control, chip, coma, enter, 51, 7, 7, 1, 4, 1, bueno, no está el registro ahí, entonces, opera, entonces, acá, simplificado, acá, escuela virtual, info, yayatec, listo, yaya, wilches, sandra, liliana, ahí donde dice el representante, siempre es bueno que uno le enseña a la gente, que primero va primero el apellido paterno, luego el materno, y luego los nombres, porque a veces la gente no lo sabe, y escribe las cosas a lo contrario, vale la pena uno hacer la aclaración ahí, dirección de empresa, a veces la gente también tiene otra situación, que está escribiendo, y simplemente, escribe en minúscula, esa es otra, carrera 108, 142, 46, bueno, teléfono, 322, 902, 3205, listo, 5, ahí está, seguimos entonces, aquí sería, ente virtual, para formación, desarrollo, del talento humano, listo, ahí está, entonces acá, clic, sí, aceptar, aceptar, y cerrar, y vamos a proceder a mirar, a ver qué nos hizo, entonces aquí, escribimos fase 1, ahí está, perfecto, ahí ya, el dato ya quedó montado, entonces, está la empresa, la fecha, el need, el régimen, la escuela, el representante, la dirección, el teléfono, la cantidad, bueno, eso todavía no, la actividad es el 5, la observación de la empresa, bueno, todo está ahí, depuremos un poquito más esa parte, sí, depuremos un poquito más esa parte, entonces hacemos un clic derecho, aquí le decimos cerrar, entonces, en el FM, fase I1, ahí, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿quién? para depurar, en el caso, por ejemplo, de el nombre de la empresa, ahí, el nombre de la empresa, entonces, en donde está expresado acá, después de actualizar, que a veces puede suceder eso, después de actualizar, sería interesante, que aquí, después de actualizar, nosotros pusiéramos, me, aquí, me, punto, nb, ahí dice empresa, sería igual a decirle, uqueis, entre paréntesis, me, punto, nb, empresa, ¿sí? ¿esto con qué fin es? Que si, por ejemplo, yo escribo en minúscula, él inmediatamente pase eso a mayúscula, uqueis, ¿no? Listo. Ahí, el registro, el representante legal, eso también debe estar ahí, representante legal de empresa, lo mismo también, aquí código, aceptar, también, entonces, aquí le decimos, me, punto, rep, ¿no es cierto? Representante, representante legal de la empresa, a ver, aquí, rayita al piso, ah, espérate aquí un momentico, ah, sí, 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 rep, empresa, entonces, ahí, me, punto, rep, ay, Dios mío, rep, otra vez, punto, rep, listo, ahí está, entonces, sea igual, a ukase, abre paréntesis, ukase, entonces, ahí le ponemos, ay, perdón, ahí, me, punto, rep, empresa, y cerramos con paréntesis, con paréntesis, listo, ok, bueno, entonces, ahí está, cuál otro más, la dirección, también es esencial, sí, la dirección también, bueno, claro que la dirección tiene una cosa, la dirección de pronto no hace falta, las observaciones, sí, ahí sí es necesario, en las observaciones, poner también, que después de actualizar, ahí, después de actualizar, está esto, pero entonces, antes de eso, aquí le decimos, me, punto, obs, es igual, a ukase, abre paréntesis, me, punto, obs, ahí está, y cerramos con paréntesis, listo, no, creo que más, bueno, y probamos con minúsculas, ¿no? Listo, entonces, guardamos acá, cerramos acá, entonces, regresamos nuevamente a decirle, inicial, bueno, en el registro como tal, vamos a observar, que, a nivel de usuarios, a nivel de consulta, a nivel de Yaya, ahí ya, mira, ahí podemos ver, ahí dice, dice, 1355, si lo ven, y NGMP2201, 1355, y el anterior era de las 1350, porque ese fue el que quedó mal, y el otro quedó bien, ¿no? Bueno, entonces, ahí para que lo veamos, esta partecita acá, también tenemos que mirar, cómo lo vamos a cambiar un poquito, ahí poco a poco, bueno, entonces, vamos a la fase 1, asignar, entonces, aquí, para asignar, entonces, buscamos un, un need, entonces, un need, vamos a pensar en un need, aquí, control, chi, coma, le damos un enter acá, entonces, un need puede ser, por ejemplo, un need, aquí, miremos un need, de, un need, por ejemplo, de un restaurante, por ejemplo, wok, el restaurante wok, el need del restaurante wok, aquí lo tenemos, el need del restaurante wok, listo, ahí está, entonces, ese se llamaría, 8, 30, 0, 47, sin puntos, sin nada, 5, 37, 5, 37, rayas, 7, raya 7, listo, entonces, no existe, el elemento, entonces, aquí, al, flecha abajo, le decimos régimen común, porque es una empresa, nombre de ese restaurante, entonces, aquí lo que vamos a escribir, es en minúscula, entonces, le vamos a escribir, restaurante, w, o, k, wok, cuando yo le doy un enter, automáticamente, ya queda en mayúscula, representante legal, entonces, vamos a ponerle, han sen, por ejemplo, ¿sí? entonces, primero sería sen, y luego han, ¿sí? han yu, por ejemplo, sen han yu, eh, la dirección, esa dirección, si la podemos escribir, mayúscula, minúscula, eso no, entonces, la dirección de ella, ¿dónde queda exactamente? ¿sí? Entonces, por ejemplo, la dirección de ella, me echa a ver, por acá, vamos a pensar, por ejemplo, por allá, por el lado de la, eh, de Usaquén, avenida 19, el titán, Usaquén, digamos, carrera, entonces, por ejemplo, Usaquén, carrera 6A, de ejemplo, carrera 6A, espacio, eh, 117, raya 0, 2, ¿listo? Entonces, ahí podríamos, y le podemos poder ir aquí, por ejemplo, zona Usaquén, ¿quién? zona Usaquén, listo, nomás le damos un Enter, ¿cuál sería, en este caso, el número telefónico de allá? Entonces, sería, 318, 482, 318, 482, eh, 1833, ¿listo? Le damos un Enter, entonces, como es un restaurante, en este momento, aquí le hicimos, al, fecha abajo, ahí le ponemos el número 1, listo, le damos un Enter, observación, entonces, restaurante, parrilla china, parrilla, comida china, listo, le damos un Enter, entonces, obsérvese que ahí ya, ese sí quedó en mayúscula, ¿listo? Lo único que no quedó en mayúscula fue la dirección, pero, es entendible, porque la dirección muchas veces tiene letras obligatoriamente minúscula, otras veces tiene letras obligatoriamente mayúscula, entonces, ¿para qué tocarlo? Entonces, déjalo tal cual como es, ¿listo? Pero las otras cosas sí pueden ir en mayúscula, entonces, aquí vamos a guardar, vamos a decirle que sí, aquí le decimos aceptar, aquí le decimos aceptar, entonces, hemos ya definido que quedó el registro guardado en la tabla, quedó definido el registro del contador, y quedó definido el registro en la tabla de acceso a usuarios, para que quede una constancia de que se generó el registro, ¿no? Entonces, ahí podemos ya salir, entonces, si nosotros entramos aquí a usuario, vamos a entrar aquí a consultar, y entramos aquí a Yaya Sandra, pues ya aparece allá, en ese caso aparece el, mire, ahí está, mire, ING, ING-MP, P-22-002, que es el de las 14-02, ¿listo? Ahí está, entonces, ahí podemos, vamos mirando como, como las cosas van quedando montadas, de tal forma, que, nos quede perfecta la cuestión, entonces, el siguiente video que vamos a observar, el siguiente video que vamos a observar, es la consulta, ¿sí? La consulta, recordemos que en esa consulta, siempre vamos a tener un botón para editar, vamos a tener un botón para borrar, vamos a tener un botón para imprimir, ¿sí? Un botón para imprimir, una que otra ayuda importante para poder trabajar, pero hasta ahí donde ustedes pudieron apreciar, se dieron cuenta, qué es lo que circunstancialmente debe quedar, dentro de un formulario, cuando se trata de ingresar datos, la primera vez, entonces, hemos movido el contador, eso es importante, quiero a ustedes, invitarles, siempre, es más, que ustedes puedan hablar con la gente, yo a veces observo en la red social, que siempre sale alguien que dice, ay, quiero aprender a programar, a mí me gusta mucho mencionar InfoYayate, porque me gusta orientar a la gente y decirle, mire, existe una escuela virtual hace mucho rato, que tiene ya 10 años, se llama InfoYayate, su contenido está basado en todo lo que es crear contenido sobre Microsoft Access, a pesar de que Microsoft Access pueda que sea una aplicación que muchos dirán, no, eso ya está para cerrar, para el olvido, pero mire que no, es curioso, pero mire que no, con Access nosotros llevamos prácticamente 4 décadas, pero es que es tan curioso y tan chistoso, que llevamos 4 décadas y hay mucha gente que todavía no la sabe manejar, a estas alturas de la vida, es la escuela principal que sirve para aprender a programar, porque a partir de Microsoft Access, si usted tiene un escenario, aprende estructura, hoy en día la gente que quiere aprender a programar, necesita obligatoriamente estructura, necesita de los escenarios, necesita de proyectos que empiecen como en cero, porque si usted no empieza en cero, ¿cómo cree que va a aprender a programar? Si usted quiere programar en Python, tiene que empezar de cero para poder entender, pero para entender no solamente basta con que a usted le digan, vea, el algoritmo es este, el código es este, no, es importante también el escenario, no se puede descartar, no se puede omitir, si usted va a aprender en Java, la misma historia, si usted va a aprender en HTML, la misma historia, si usted va a aprender en C++, la misma historia, si usted quiere aprender Scratch, que es un programa netamente a base de, de, como, ¿cómo se puede decir?, como un dibujo, ¿no es cierto?, como cuadrando rompecabezas, también es indispensable, pero es que hay una cosa que tal vez de pronto se desborona, porque la gente no lo pone siempre como un punto importante, y es el escenario, esto que está usted aquí mirando, es el escenario, es la forma, es como la sustancia, digámoslo así, es como cuando usted elabora una sopa, usted elabora una sopa, le echa la papa, le echa el recado, bueno, que no le echó, pero si le faltó la sustancia, la esencia, la especia, no hombre, ahí ya paila, porque esa sopa no se la va a tomar ni mandrake, lo mismo pasa con la programación, usted puede aprender muchas cosas, código, que bucle, cerrado, abierto, que indeterminado, determinado, puede aprender mensajes, que montando la pantalla, en fin, y todo eso, pero si usted no tiene el escenario, ¿cómo puede usted aprender? Eso es muy importante, yo siempre he dicho algo importante aquí, que hay veces que la gente se motiva, y quiere trabajar con Sandra Liliana Yaya Bulches, por sus conocimientos que tiene, Sandra Liliana Yaya Bulches, obviamente, cada vez que trabaje, pues es sin discutirlo, debe cobrar, por la prestación de su servicio, poco, mucho, o mediano, pero debe cobrar, los precios, no los daré, en el video, no, simplemente, cojo a la gente, y le digo, lo remito, a mi web docencial, triple olio, punto, info yayate.cf, allá existe un botoncito, que dice, regístrese, allá aparece, el cuerpo del mensaje, entonces dice, para, entonces, ¿para quién? para Sandra, bueno, o si no, suquilla65 arroba gmail.com, asunto, obtener datos, raya, fulano de tal, raya, país tal, y en el cuerpo del mensaje, me cuenta todo lo que desee, que está emprendiendo, la construcción de un software, y se ha visto con problemas, para poderlo resolver, que necesita gente, que le colabore, para programar, para crear un software, porque no tiene tiempo, que necesita alguien, que lo oriente, porque es estudiante, y pues quiere mejorar, sus calificaciones, que es una persona, que le gusta mucho esto, como un hobby, entonces, que si lo orienta, porque en un futuro, quiere enseñarle a los demás, también, o quiere hacer sus propias cosas, también, y quiere tener como un producto, idóneo, muy propio, de su propia, intelectualidad, etcétera, etcétera, entonces, todas esas cositas, usted me las cuenta, sin omitir, sin detalle, o sea, con el detalle, digámoslo así, me lo cuenta todo, y entonces, el mensaje va a llegar, a mi visión de correo, entonces, yo me voy a dar inmediatamente cuenta, entonces, yo observo, ah, listo, le voy a responder rápidamente, entonces, le contesto, cuando no es así, recuerden que en YouTube, todos los videos, tienen una zona, que se llama comentarios, que es el feedback, entonces, usted ahí, simplemente comente, y si quiere, que yo le pase información, con mucho gusto, yo le mando información, todo lo que se está haciendo acá, estas bases de datos, todo, yo las puedo suministrar, entonces, solamente es que usted las solicite, ¿no? es que muchas veces se acostumbra, la gente que todo lo quiere regalado, la gente muchas veces, ni siquiera le dicen a uno, muchas gracias por lo que recibieron, no, nada, ni siquiera comparten un comentario, como puede decir, oye, muchas gracias, hay gente que lo hace, pero hay otros que la verdad, no, ¿sí? hay gente que también es un poquito irónica, porque tras de que uno está trabajando, les está ofreciendo algo prácticamente de manera altruista, pero tampoco, ni siquiera uno se merece esas gracias, eso no se puede así, bueno, entonces, todo eso les quiero contar, entonces, si usted necesita conocer de precios, necesita conocer, oye, ¿cómo, cómo mando el dinero? Oye, ¿cómo recibo la información? Oye, ¿cómo me vas a orientar? ¿Qué me vas a entregar? ¿Dónde me lo vas a entregar? ¿Cuándo me lo vas a entregar? Todas esas preguntas, todas esas preguntas, se responden en un correo electrónico, a través de la web docencial, que ya les dije, o a través del correo electrónico, o también a través del feedback de este video, para que usted rápidamente tenga la información, muchas gracias amigos, amigas, por haber visto este video, espero que les haya servido de mucho, hayan aprendido bastante, y cada día, recuerden, la vida es hermosa, tenemos mucho por aprender, muchísimo por aprender, muchas gracias, y que tengan un hermoso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!